Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002 Ministerio de Salud, Argentina Presidencia Hola, buen día Primero que nada quiero mandar un saludo a la radio Soy Lucas Benítez Quería reproducir este audio a través de radio Para mi novia es Macarena Esmeralda Huartel Quería decirle que la amo muchísimo, que me importa muchísimo Que estoy muy enamorado de ella Que es el amor de mi vida Y que siempre lo va a ser Y, mi amor, ¿te querés casar conmigo? Sé que es una propuesta, te la transmito a través del aire Para que de vez en cuando te amo Y para decirte que te quiero muchísimo Te amo, mi amor Morí 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 acá, Lucas Por Dios No había...